Una noche en el pueblito de Sevilla, aquí con mis amigos, ¿cuándo era llego? Un momento, como una bomba en mi cabeza, todo ha cambiado, mi alma la ha sentido Me sé de qué, me sé de qué, me sé de qué, me sé de qué"... Seguí, me seguí Se te lo li Se te lo li, se te lo lo, se te lo la Se te lo li, se te lo lo, se te lo la Se te la gofa lo li da Se te lo li Se te lo li, se te lo lo, se te lo la Se te lo di, se te lo, se te lo la, se te la gofa Lolita Ahora con Lolita, y yo con ella estoy cantando La chica del mundo entero, merece un respeto En un momento, como una bomba en la cabeza Todo cambiaste, mi alma la sentí Me se te qui, me se te qui, me se te qui, me se te qui Me se te qui, se qui, se qui, se qui, me se qui Se te lo di, se te lo lo, se te lo la, se te lo di, se te lo lo, se te lo la, se te la gofa Lolita Se te lo di, se te lo lo, se te lo la, se te lo di, se te lo lo, se te lo la, se te la gofa Lolita La 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 Lai 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 lai. Lailailala Lai, 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 la Setelolo, setelola, seteloli, setelolo, setelola, setelano fanolita